Muy buenas tardes, docentes, estudiantes y todos los que nos acompañan en esta segunda jornada de este día en el marco de esta feria de seguridad que acostumbramos todos los años, este año ITLA Security Fest 2021. Este año con la temática ciberseguridad and business. Gracias. Agradecemos el apoyo que nos han brindado. Esta mañana recibimos su apoyo. Gracias también por estar con nosotros en esta tarde. Hoy nos gastamos un invitado de lujo en la charla que corresponde a esta tarde. Nos acompaña alguien muy querido por nosotros. Él es egresado de diferentes universidades, pero actualmente trabaja en la Universidad del Caribe. Ocupa el cargo de de Purity, Manager o Security Governance. Actualmente es docente en el área de ciberseguridad del Instituto Tecnológico de las Américas. Cursa un máster en Ciencia, Tecnología, Ciberseguridad e Innovación en la Universidad Quilmes en Argentina. También cursa un máster en Educación con Educación Tecnopedagógica en la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales. Esto también es en Argentina. Es egresado en el máster de Tecnologías e Información y Comunicación con Especialidad y Tecnología de la Innovación Emergente y del CIVA en la Universidad de Cali, España. También es egresado, y es lo más importante, de la primera generación de profesionales latinoamericanos y el Caribe del Tecnólogo de Ciberseguridad del Instituto Tecnológico de las Américas. Cuenta con especialidades, certificaciones con énfasis en hacker ético, pen-testing, computación forense, cumplimiento, auditoría, programación paralela e inteligencia artificial. Ha sido seleccionado para proyectos e iniciativas de ciberinteligencia y ciberdefensa, organismo muy conocido como la CIA y también el FBI. Ha tenido diferentes reconocimientos por la Embajada de Estados Unidos a través de la ONU. También ha sido seleccionado en varios proyectos de privacidad y seguridad, identidad digital con grandes líderes como hoy, marco Michael Zuckerberg, también otros. Es pionero en desarrollar la primera investigación científica, académica, tecnológica de la región del Caribe, la República Dominicana, en ciberpiaje, de ciberpiaje, de plagio, perdón. Y aquí es pionero también, y lo recuerdo, en ser uno de los que participó en el staff de la organización del primer evento de Security Fest, recuerdo, en el 2015. Así que en esta tarde nos sentimos muy regocijados de tener con nosotros a nuestro expositor de esta tarde con el título, con el tema resiliencia cibernética tras amenazas persistentes avanzadas, con nosotros Stevenson Solano. Adelante. Buenas tardes. Muchísimas gracias, O'Neill, por la presentación. Y ante todo, gracias a toda la audiencia que se encuentra presente el día de hoy. Nosotros hoy vamos a poder conocer lo que es resiliencia cibernética tras amenazas persistentes avanzadas o APT desde el ciberespacio. Más allá de todo, con nuestro día a día que ocurre en ciberseguridad, más allá de los esfuerzos reactivos y proactivos de los escuadrones de defensa y desde la seguridad ofensiva, podemos orquestar y desarrollar infraestructuras y arquitecturas ciberresilientes de cara a lo que está ocurriendo hoy en día en el ciberespacio. Dentro de la agenda que tenemos el día de hoy, lo que vamos a conocer es el contexto de ciberseguridad. Más allá de saber qué ocurre, qué pasa, la ciberresiliencia busca poder conocer, medir y cuantificar qué está pasando para poder garantizar que las operaciones de ciberseguridad se mantenga. Y por eso vamos a ver las ciberestrategias cibercriminales, los enfrentamientos y combates que estamos realizando en el ciberespacio y cómo desarrollamos una postura y el reenfoque de la arquitectura y de la infraestructura de ciberseguridad desde el ciberespacio. Y también los aspectos de resiliencia cibernética desde la ciberresiliencia y la continuidad del negocio, que son cosas diferentes, tanto desde un enfoque prospectivo, retrospectivo y panorámico para el desarrollo de esta, como también las arquitecturas ciberresilientes, los esquemas de ciberresiliencia, algunas aristas, el talento ciberresiliente, la madurez cibernética y los contextos críticos de las infraestructuras tecnológicas. Y un punto que está ya en despegue, la cibertransformación relacionada a la ciberhigiene y directamente con enfoque en el negocio. Hablar de ciberseguridad el día de hoy es hablar de gestión, es hablar de información, es también comprender los esquemas de protección, como también los activos tecnológicos y también las amenazas, sobre todo el ciberespacio y también la interconectividad que se da mediante el auge de la transformación digital, disruptiva y emergente que tenemos en nuestro día a día. Es por esto que la ciberseguridad directamente lo que busca es realizar una gestión para proteger los activos de información que procesan, almacenan y transmiten información de con miras a garantizar directamente que estos estén protegidos o salvaguardados. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de ciberresiliencia e inseguridad, estamos hablando de la ley de Pareto, que es un 80-20, 80% seguridad y un 20% riesgo. Más allá de yo saber las amenazas que tengo o las vulnerabilidades que tengo en mi infraestructura tecnológica, es yo poder ir aunando esfuerzo para desarrollar una postura blindada, que con miras a lo que está sucediendo, yo pueda directamente poder protegerlo. Hablamos hoy en día de muchas preocupaciones y es que más de 4.9 millones de usuarios están activos hoy en día en internet y Google almacena más de 30 billones de páginas web y 1,000 terabytes de información. Con esto directamente tenemos más de 3.7 millones de usuarios activos en redes sociales. Esto es directamente sin contar los bots, los troll y los robots que se están utilizando hoy en día. Además, el 47% de los usuarios utiliza un bloqueador de anuncio para el tema de los AdWare y otras estrategias cibercriminales. Y más de 4.2 millones de personas utilizan dispositivos móviles para conectarse. No obstante, nosotros hoy en día tenemos más de 1.8 millones de sitios web en línea y más de 26 objetos inteligentes cerca de toda la Tierra, cerca de todos los humanos en la Tierra. Esto quiere decir que de una u otra manera tenemos más de 1.9 millones de sitios web activos en la web. No obstante, más de 7 millones de entradas se publican día tras día en los blogs. Por eso, hoy en día no solamente se habla de lo que está ocurriendo, sino de que directamente con esto que está ocurriendo es un input para los procesos que seguridad debe de blindar en su infraestructura tecnológica. Hablamos del impacto del cibercrimen, porque el delito cibernético se aprovecha del miedo y de la incertidumbre. Y hoy en día las organizaciones demandan de profesionales directamente cualificados y preparados con mira a que puedan aunar esfuerzos reactivos. Más allá de yo tener una tecnología de seguridad directamente con innovaciones avanzadas, tal es el caso de lo que se está integrando a los Security Operations Center y a los CECIR, el tema de la inteligencia artificial, Machine Learning, más allá de todo eso, hay cosas que directamente se necesitan para agregar valor día tras día. Por eso, hablamos del impacto del cibercrimen, que tiene más de 500 billones al mes y aún en una hora son 684.9 millones la hora y por minuto son 11.4 millones. Al día son 16.4 billones. Por segundo son 190.000 dólares por minutos, por segundos. Y 115.4 billones a la semana. Quiere decir que al año estamos hablando de que el impacto de las estrategias cibercriminales ascienden a lo que son 6 trillones al año. Son datos que ya ha rectificado el World Economic Forum en las últimas mesas de diálogos para saber directamente cómo seguridad va a redefinir y a reenfocar sus esfuerzos para proteger las infraestructuras tecnológicas y garantizar la ciberresiliencia. En este caso, Latinoamérica directamente está siendo muy atacada por la exposición que tiene en el ciberespacio y por muchas cosas que son muy deficientes en infraestructuras tecnológicas, por temas ya directamente de presupuesto, temas también de personal y un sinnúmero de factores que día tras día preocupa a los tomadores de decisiones tras la materialización de un ciberataque o de cualquier acción que sea de crimen delictiva. Hoy en día podemos decir que la información es hoy uno de los activos más relevantes para las organizaciones, para las personas y los cibercriminales. Independientemente de lo que cueste o de cual sea la acción, sea usted o no figura pública o tenga alto estrato social en la sociedad, al cibercriminal eso no le importa, lo que le interesa es la información. Y podemos ver directamente cuando vamos a espacios oscuros para saber directamente qué se está organizando allí, cuál es la estructura del crimen cibernético organizado, ver directamente cómo la información se comercializa en esos espacios de una u otra manera que impactan las operaciones de la organización. Por eso los datos son el nuevo petróleo y es algo que directamente ya no estamos hablando de guerras físicas, estamos hablando ya de guerras virtuales que directamente tienen presencia en lo que son las macroeconomías y sobre todo la ciber economía con el tema del bitcoins y las nuevas monedas digitales que día tras día impactan. Por eso hablamos de la ciberseguridad a la ciberresiliencia. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad lo que consiste es en orquestar tecnologías de la información garantizadas en procesos y controles diseñados para proteger sistemas, redes y datos a través de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información con miras a brindar los ataques cibernéticos. Por eso la ciberseguridad como control lo que busca es reducir el riesgo de los ataques cibernéticos y proteger nuestras organizaciones y negocios de la explotación deliberada de sistemas, redes y tecnologías que están siendo implementadas. Hablar de ciberresiliencia directamente es tener un alcance más amplio, un enfoque más más prospectivo de lo que abarca directamente la ciberseguridad, porque esta ayuda directamente a reconocer que los atacantes pueden tener ventaja con herramientas innovadoras de día cero y elementos sorpresa. Nosotros no vamos a dar cuenta que con el modelado de amenazas persistentes avanzadas hay muchas tecnologías y tácticas que están implementando los cibercriminales para hacer día tras día más innovador sus ciberataques. Por eso la ciberresidencia lo que busca preparar, prevenir, responder y recuperar exitosamente los procesos comerciales y del negocio a través de las operaciones previas al ataque. No estamos hablando de continuidad, estamos hablando de yo poder resistir, de que mi infraestructura pueda resistir a un ciberataque. Más allá de yo revisar los eventos de ciberseguridad, de tener parchadas las vulnerabilidades en los servidores, de ver directamente las reglas que yo tengo en mi firewall, esto es algo que va mucho más allá, porque ya hoy en día el perímetro de seguridad no existe, y más ahora en época de teletrabajo. Por eso, directamente requiere de que pensemos de manera diferente y seamos más ágil al manejar los ataques cibernéticos. Muchas veces tenemos las situaciones que tenemos un ataque cibernético en nuestra infraestructura o estamos visualizando un patrón malicioso y de momento identificamos que es un falso positivo o una situación que directamente el CIEM o la tecnología X no está detectando. ¿Pero qué sucede? Esto se trata de ir más allá. De más allá de la tecnología que yo tenga, hay un valor agregado por el talento humano y hay muchas cosas que directamente pueden ser muy alarmantes desde los esfuerzos reactivos de la seguridad. Por eso, nosotros directamente tenemos que responder de forma ágil y aunar esfuerzos para pensar de manera diferente y con resultados. La superficie de la ciberresiliencia directamente considera cuatro elementos que son la alerta, el evento, el incidente y la amenaza. ¿Por qué la alerta? Porque la alerta directamente es una notificación de que se ha producido X o Y acción, ya sea un incidente, no hay espacio de disco en un servidor de criticidad alta y directamente esto lo que hace es que dependiendo la magnitud de la alerta puede originarse un evento. Y un evento es directamente una ocurrencia observable en un sistema de información, ya puede ser los procesos que directamente estén fuera de lugar, hay un tema directamente de algo que se detectó ahí que puede ser sospechoso como un falso positivo. Esto directamente puede dar origen a un incidente. Y cuando hablamos de un incidente, estamos hablando directamente de un evento cibernético que da como resultado a una actividad maliciosa que afecta a la triada de la seguridad de la información. Por eso directamente nosotros hablamos de amenazas y de vulnerabilidades, que son directamente circunstancias potenciales de poder explotar más o una vulnerabilidad en la infraestructura tecnológica que afecte negativamente la seguridad cibernética y la infraestructura de esa organización. Más allá de lo que ocurre, más allá de yo hacer un pentesting, más allá de cosas que están muy relacionadas a la postura y al esquema de madurez de ciberseguridad que no se definen de la noche a la mañana. Y para eso, el personal del área tiene que estar altamente calificado, capacitado y sobre todo desarrollar una postura autodidacta, porque es algo que de una u otra manera va a permitir y va a garantizar de que directamente las cosas se hagan en el ritmo adecuado y que se tengan respuestas oportunas. Entonces, hablamos directamente de que esta superficie se compone de que el 60% son malware y ransomware, directamente desde la superficie de ciberataques. Hablamos también de que el 57% corresponden a los phishing y el 44% corresponde a fuga de datos. No obstante, el hacking solamente ocupa el 43% y los spam ocupan el 42%. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué el hacking solamente ocupa el 43% a diferencia del malware y del ransomware? Lo que pasa es que el usuario es el eslabón más débil de la cadena y por eso se tienen que aunar esfuerzos de concientización porque ya el atacante está desarrollando o el cibercriminal está desarrollando sus estrategias para buscar vectores, ya sea a través de un correo electrónico, ya sea a través de una página web o ya sea a través de cualquier activo tecnológico para que la persona sea víctima o objeto de ese ataque. Y eso yo lo puedo hacer a través de deliberar un correo de phishing, de deliberar un malware, de deliberar un spyware o cualquier otra estrategia que directamente yo quiera diseñar. El enfrentamiento directamente a los ciberataques al ciberespacio no se va solo. Nosotros directamente tenemos que ser conscientes y estar preparados, saber qué está pasando, qué está ocurriendo, cómo yo me puedo proteger, qué le pasó a esa organización, cómo mi organización se puede proteger directamente de lo que le pasó a esa y cómo eso puede ser una lección aprendida para nosotros. Como profesionales de ciberseguridad, nosotros tenemos que estar abiertos a multiplicar y compartir el conocimiento para poder directamente fortalecer las capacidades del equipo de seguridad. Por eso directamente hablamos de que nos vamos a enfrentar en cierto modo a ciberataques como malware, brecha de datos, crypto hacking. Hablamos también de los ataques de DOS, ransomware, el spam. Hablamos de los ataques web, de las amenazas internas y también de las manipulaciones físicas y de robo de datos, como también de la fuga de datos, de los ataques a aplicaciones web y del ciberespionar. No obstante, el phishing, las botnets y las informaciones que son robadas. Hablar de ciberresiliencia es decir, buscar y conocer visibilidad, tener superficie en el ciberespacio, conocer la postura de ciberseguridad, definir las estrategias de ciberdefensa, conocer también los aspectos de inteligencia de amenaza, estar preparado para la respuesta incidente, los esquemas forense y los cacería de amenaza. Como también definir procesos alineados a las personas y también a las tecnologías como la propia información que tiene nuestra infraestructura tecnológica. ¿Por qué? Porque lo que no se puede ver, no se puede conocer. Y si funcionó ayer, hoy también funcionará. Es una de las grandes cosas que directamente nosotros tenemos que preguntarnos a la hora que configuramos un firewall, que configuramos un router, que le hacemos un hardware en un servidor. Las reglas que se configuran en esos equipos no son estáticas, ni permanecen para siempre. La tecnología avanza de forma exponencial y los cibercriminales no se detienen. Yo puedo tener, por más que yo quiera, los protocolos bien definidos, mi segmento de red bien establecido, pero si hay algo que directamente objeta la obsolescencia de eso que yo hice, lamentablemente es una puerta para que el cibercriminal pueda entrar en mi infraestructura. Y eso se trata de que yo tener visibilidad, de saber lo que está ocurriendo y de eliminar la mala práctica de la procrastinación, directamente de no creernos, que no lo sabemos todos, sino estar abierto a aprender, saber qué ocurre, qué está sucediendo y cómo nosotros podemos enfrentarnos y combatir eso. Para desarrollar una postura de ciberseguridad, se necesita definir el programa de ciberseguridad con todos sus elementos y todos los involucrados, como también la evaluación de vulnerabilidades y el pentesting, además de la respuesta incidente, forense y la cacería de amenaza, y también las auditorías y el cumplimiento de todo lo relacionado a la ciberseguridad. También, muy proactiva, la gestión de riesgo y también la gestión de activos tecnológicos, como también la cultura de ciberseguridad desde los esquemas de concientización, además de la continuidad y la resiliencia organizacional, como también el desarrollo de capacidades y el talento. Nosotros, como profesionales de ciberseguridad, no podemos detenernos. Tenemos que ir a la vanguardia porque tenemos un enemigo que quiere ser aliado en el ciberespacio y tenemos que combatirlo, porque día tras día la superficie de ataque cada vez está más expuesta. Y esto hace que las amenazas persistentes avanzadas sean más sofisticadas e innovadoras por el avance tecnológico que éstas presentan. Por eso se debe de reenfocar el programa de ciberseguridad para gestionar la ciberseguridad como un problema de gestión de riesgo, no como un problema de tecnología de la información. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces arrastramos la cultura de que tecnología tiene problemas con todo lo que hace seguridad. Seguridad y tecnología tienen que manejar una comunicación bidireccional y ser muy transparentes en los procesos que hacen para poder adoptar una dinámica de ciclo de resiliencia en la infraestructura tecnológica y fortalecer los pilares de prevención, detención, contención y respuesta ante la superficie de ataques. Es muy importante también adaptarse continuamente a las nuevas técnicas y tácticas de los cibercriminales. Adaptarnos significa yo estar proactivamente, saber qué está ocurriendo, modelar una amenaza, ver qué ocurre, vamos a modelar tal táctica, tal técnica y ver el comportamiento que ésta manifiesta y cuál sería el impacto para nuestra infraestructura. Hablar de resiliencia no es solamente desarrollar un esquema de riesgo, sino es ir desde lo técnico a lo estratégico. Y es algo que conlleva una serie de elementos que directamente hay que saber qué está ocurriendo y cómo eso directamente puede afectarnos. Por eso es muy importante priorizar, mitigar los riesgos a todos los niveles de la organización y sobre todo gestionar el ciberriesgo mediante un gobierno colaborativo integrado. Por eso directamente nosotros hablamos de métricas de ciberresiliencia, métricas que responden a los esquemas que directamente anterior nosotros vimos. Y esas métricas son anticipar que busca definir una política de seguridad o tener las políticas de seguridad cibernética de la información, pero sobre todo la gestión de riesgo cibernético y la conciertización de ciberseguridad. Porque esto busca que seamos capaces para tomar acciones proactivamente y medidas antes de que los ataques sucedan. Por eso tenemos que tener un pensamiento retrospectivo, un pensamiento prospectivo y panorámico. Nosotros no podemos quedarnos estáticos y tenemos que mantenernos conociendo, contextualizando, modelar, ser muy proactivo de ver qué directamente está ocurriendo. Resistir, porque tenemos que garantizar la gestión de vulnerabilidades y amenazas y el monitoreo 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Y no debe de ser un monitoreo que sea, ah, sí, el género es una alerta y ahí se quedó. Tiene que ser un monitoreo proactivo, porque esto nos ayudará a contar con las medidas adecuadas para mantener un nivel de servicio durante el tiempo que dure el ataque. Buscamos recuperar con la gestión de incidente y forense digital, como también con la gestión de la continuidad del negocio. ¿Por qué? Porque buscamos restaurar los niveles de servicio e información cuando el ataque directamente haya finalizado. Y buscamos, ¿qué? Evolucionar. ¿Por qué? Porque buscamos gestionar las configuraciones y los cambios que se hacen en los servidores y cada uno de los sistemas. El mínimo cambio que se haga sin seguridad tener conocimiento de la infraestructura tecnológica puede impactar las operaciones de la entidad y eso puede abrir también una brecha. Sobre todo, tener comunicación bidireccional con todos los involucrados. Esto directamente busca que nosotros podamos aprender de los acontecimientos y hacer los cambios necesarios para que los próximos ataques directamente no sean de alto impacto en nuestra infraestructura tecnológica y sea de menor daño. Por eso, en 2020, un único ciberataque causó más de 4 mil millones de dólares en daños económicos. Entonces, nosotros tenemos que repensar la ciberseguridad y debemos de preguntarnos ¿cuáles son las estrategias más eficaces para reducir, disuadir y contener las ciberamenazas tras el avance que los cibercriminales tienen día tras día? Esto directamente nos invita a pensar y a diferenciar la ciberresiliencia y la continuidad. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque la ciberresiliencia conlleva la capacidad directamente de poder reinventarse y reorientarse para construir una nueva visión y perspectiva de la gestión de la continuidad del negocio. Y la continuidad del negocio se limita solamente a mantener la disponibilidad de la operación y los indicadores de los resultados del negocio. Hablamos de la recuperación, que no es resiliencia porque recuperarse es volver a un estado correcto. Y tenemos que tener claro qué es recuperarse, qué es resiliencia y qué es continuidad. La resiliencia directamente está limitada al impacto de una brecha de seguridad, mantenimiento de una operación continua a pesar de una amenaza y planificar continuamente las estrategias para proteger los sistemas de seguridad una vez los ciberdelincuentes han atacado nuestras infraestructuras tecnológicas. Directamente, esto responde al siguiente esquema. Hacer la evaluación del entorno, reforzar el plan de defensa y prevención, desarrollar un plan de respaldo y de recuperación, como también hacer la gestión de todos los sistemas operativos de ciberseguridad, desde el monitoreo hasta la cacería de amenazas, como también la contratación y la retención del talento de ciberseguridad. El cambiar mucho de un lado a otro, no retener ese talento, no retener las capacidades, también afecta a la resiliencia operativa del área de seguridad, porque hay un tema que es el traspaso de conocimiento, cuando entra un recurso y cuando sale. Adaptarse implica aprender y predecir, por eso directamente la continuidad a ciberataques. Aquí directamente vemos un caso de continuidad de negocio, donde se activan ya lo que es el RPO, el RTO, el MTOPD, y todos los esquemas que ocurren desde el nivel del servicio, los momentos, la contingencia, la declaración del desastre, el inicio de recuperación del negocio, hasta que se reanudan las operaciones. Y se reanudan las operaciones cuando ya estamos en el punto del working recovery time, que es el tiempo de recuperación de trabajo. Debemos de desarrollar y de ser organizaciones ciberresilientes. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar qué procesos y activos necesitan protección. Debemos de proteger qué y cuáles son los controles cibernéticos para los activos. Sobre todo detectar. ¿Por qué? Porque estas implementaciones directamente, los mecanismos apropiados para identificar ocurrencia en la superficie de ataque. Y directamente vamos a dar respuesta. Y respuesta en base a cuáles esquemas se han diseñado para mitigar el impacto tras el ciberataque. Y recuperar como estrategia cuáles son los procesos que se implementan para restaurar las capacidades y los servicios tecnológicos. Con estos elementos directamente desarrollamos que nuestras infraestructuras y arquitecturas de ciberseguridad sean ciberresilientes. Por eso nos preguntamos dónde está el nuevo perímetro y las capas de seguridad. Solíamos escuchar de la seguridad en capas, del nuevo perímetro, de que todo está controlado, de que todo está directamente blindado. Y ahí tenemos que repensar. Por eso tenemos que crear la residencia cibernética para identificar, de proteger, detectar, responder y recuperar. Porque tenemos que identificar los activos de información, identificar los controles, identificar qué ocurre en nuestra infraestructura tecnológica y también las acciones que vamos a tomar tras un evento adverso. Como también planificar la residencia y recuperación oportuna de las capacidades y servicios que estén comprometidos. La estrategia de ciberresiliencia directamente se desarrolla desde gestionar y proteger, identificar y detectar, responder y recuperar, gobernar y asegurar. ¿Por qué? Porque con gestionar y proteger yo hago desarrollo de capacidades e identifico mi infraestructura y arquitectura tecnológica, como también con identificar y detectar el monitoreo proactivo. Y responder y recuperar con la implementación de acciones, la planificación apropiada para la continuidad del negocio y la resiliencia. Como también gobernar y asegurar definir políticas, controles claves para todos esos procesos para blindar directamente mi infraestructura tecnológica. Por eso tenemos que saber cómo se define y se mide la ciberresiliencia. Cómo se relaciona el ciberriesgo con la ciberresiliencia. Y cuál es la mejor manera de mejorar la residencia cibernética de una organización. Hablamos de madurez de ciberseguridad, que es el núcleo directamente donde comienza la seguridad cibernética desde la ciberresiliencia como una línea base para definir controles. Además de ampliar aquellos mecanismos que requieran protección y utilizar la seguridad integral y transversal desde los enfoques. La ciberamenaza directamente a ciberresiliencia responden a una serie de elementos que son el cibercrimen, el ciberactivismo, el ciberespionaje y el factor humano como un eslabón más débil de la cadera. Hablamos directamente de reforzar la ciberseguridad. Tras eso que nosotros conocemos, ¿cómo lo reforzamos? Tenemos que utilizar seguridad por diseño, cero trots en nuestra infraestructura tecnológica, confianza cero, la evaluación de riesgos a terceros, como también la concientización y el desarrollo de capacidades y el seguro cibernético, que es algo que hoy en día se está escuchando mucho, pero ya hay muchos servicios sobre una aseguradora cibernética para temas de ciberataques, amenazas persistentes y demás. Tu esquema de trabajo directamente debe de cambiar. Nosotros debemos de cambiar el mindset de cómo trabaja ciberseguridad. Más allá de escanear las vulnerabilidades en servidores y redes, analizar y priorizar los hallazgos, ejecutamos acciones correctivas. Pero realmente, entre todas las vulnerabilidades críticas, ¿cuáles trabajamos primero? ¿Será suficiente trabajar con las vulnerabilidades en servidores y redes? ¿Cuál es el riesgo para el negocio de no trabajar algunas de esas vulnerabilidades y cuál sería su impacto? ¿Y quién decide qué se debe trabajar o no? ¿Y cómo podríamos recuperarnos la confianza, la reputación después de un ataque hecho público en nuestra organización? ¿Y cómo puede la junta directiva o el regulador confiar en la ciberseguridad de la organización después de un ataque cibernético? Por eso tenemos que aunar esfuerzos proactivos y reactivos de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el bloqueo de 7 de cada 10 ataques sigue abierta la posibilidad de que un número sustancial de ciberataques pueda tener éxito. Y hoy en día es más una cuestión de cuando en un lugar de sí eventualmente serás atacado con éxito. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué está ocurriendo? Hablamos de amenazas persistentes avanzadas. Estas directamente están detrás de las amenazas y tienen un espectro de técnicas de recopilación e inteligencia. Por eso tienen objetivos específicos para obtener ganancias financieras o de otro tipo. Como también son amenazas directamente con capacidad e intención. Estas buscan obtener el acceso, mantenerlo y sobre todo ver las oportunidades de ganar acceso a administradores, cómo moverse y también persistir. Porque es algo que se mantiene ahí, 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 ahí y hasta que no colapsa la infraestructura no suelta. Por eso es muy importante definir nuestra ciberestrategia de ciberresiliencia tras una amenaza persistente avanzada. ¿Por qué? Porque hoy en día las APT son empaquetadas, son ofuscadas, son antidepuradoras y utilizan antimáquinas virtuales. Estas cuentan con mecanismos autodefensivos, buscan disuadir el estudio estático de los códigos y la detención de debuggers, como también modifica en cierta secuencia el comportamiento. Por eso estas buscan comprimir su tamaño de código, limitar el análisis del código y proteger la esencia del código garantizando su integridad y proteger la esencia del comportamiento. Hablamos de la operación de una APT. Estas directamente desde las operaciones de ciberseguridad tenemos que dar respuesta, tenemos que actuar con inteligencia, las operaciones y sobre todo visibilidad de saber qué ocurre, qué está pasando, cómo yo puedo visualizar ese incidente, cuál es el plan de respuesta que se tiene en la infraestructura tecnológica y definir esos pasos que se van a agotar. Hablamos más allá de todo eso de indicadores, indicadores de compromiso que son los IOC, indicadores de exposición que son los IOE, indicadores de comportamiento IOB y los indicadores de ataque. Todos esos indicadores nos dan a nosotros un esquema y un estado del arte de comportamiento de una amenaza persistente avanzada en nuestra infraestructura tecnológica. ¿Por qué? Porque el despliegue de las amenazas persistentes avanzada depende de algo que conocemos como el Cyber Kill Chain, que directamente se utiliza para muchas cosas. Y dentro de toda esta etapa, corre la misma cadena el despliegue de una amenaza persistente. Desde que yo hago reconocimiento, desde que yo hago el despliegue, ejecuto y lo mando al comando y control y entablezco comunicación con el objetivo de la víctima. Bueno, hablamos directamente de las TTP. Las TTP directamente no son más que las tácticas, técnicas y procedimientos que utilizan los cibercriminales para el desarrollo de sus estrategias criminales para el despliegue de las amenazas persistentes avanzadas. Estas tienen un objetivo, tienen una estrategia y sobre todo tienen una serie de parámetros que a nosotros día tras día vamos a utilizar. Los modelos y esquemas directamente adoptados en estos esfuerzos, como le decía, esto es algo que va desde lo técnico a lo estratégico. Porque más allá de ver un esquema, de hacer una prueba de penetración, esto se va mucho más allá. Y es de saber directamente cómo modelar, cómo definir, cómo estudiar un APT. Para eso nosotros hablamos de la Mitre Attack, que es directamente la matriz donde nosotros podemos modelar y conocer y comprender las tácticas, los procedimientos y las técnicas que tienen utilizada cada una de las APT que se utilizan, acorde a su naturaleza y también a la disponibilidad de esta en la superficie de ataque tras los indicadores obtenidos. Por eso nosotros hablamos de que al momento de modelar una amenaza o una APT directamente, nosotros debemos de pasar al modelo de diamante. ¿Por qué? Porque el modelo de diamante es un modelo de la seguridad ofensiva en el cual nosotros podemos desplegar todas las estrategias y tácticas que definió el cibercriminal para comprometer nuestra infraestructura. Y esto va mucho más allá de la infraestructura, de las capacidades, de la víctima y del adversario. Algo que me va a decir a mí qué directamente él usó, cómo lo esquematizó y cómo yo puedo dar una respuesta a mi equipo de seguridad de forma oportuna para unar esfuerzos proactivos en pro de nuestra infraestructura tecnológica. Las arquitecturas ciberresilientes directamente dependen de un plan establecido para definir los esquemas de seguridad, sobre todo la defensa pasiva, la defensa activa y la inteligencia. Propiciada por los esquemas de arquitectura, el monitoreo y la gestión proactiva de la inteligencia cibernética. El entorno de la residencia cibernética directamente va mucho más allá de la seguridad ofensiva, de la seguridad defensiva y también de la inteligencia. Por eso directamente los esquemas de seguridad se orquestan en esos tres elementos, en la seguridad ofensiva, en la defensiva y en la ciberinteligencia, que es algo que va a permitir que nosotros conozcamos el entorno de ciberseguridad de cara a nuestra postura en la infraestructura tecnológica. La transformación ciberresiliente se da directamente con todo el equipo, con toda la organización y sobre todo desarrollando auditorías, integrando los procesos, las personas, la tecnología y la información. ¿Por qué? Porque de nada me vale yo tener la última tecnología de ciberseguridad y que el personal no esté preparado, mi infraestructura tecnológica no esté preparada y los procesos no estén establecidos. O sea, no le daría el uso apropiado ni el uso adecuado y estaría perdiendo todo el valor que yo le puedo sacar a esa herramienta. Y realizar ciberejercicio acorde a los equipos de seguridad, desde Red Team, el Blue Team, el Purple Team y Security Research. Por eso directamente podemos decir que es importante la ciberresiliencia, porque sin embargo, poner la ciberresiliencia en acción ha planeado desafíos muy importantes en las organizaciones. ¿Por qué? Porque mejora la postura y la superficie de ciberseguridad, reduce las pérdidas financieras, se garantiza el cumplimiento regulatorio, el fortalecimiento de la cultura laboral y sus procesos y también la reputación corporativa, como también la confianza a proveedores y a clientes, como también mejorar los equipos de control estratégico y transversales, además del desarrollo de capacidades en los equipos de seguridad. Por eso directamente hablamos de la gestión de cambio y la transformación corporativa para propiciar realmente los esquemas de seguridad tal cual como se debe. Muchas veces escuchamos que el día a día de ciberseguridad es no me aprobaron el presupuesto o no tal cosa, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, pero tenemos que saber directamente cómo estamos presentando la articulación para tomas de decisiones de ciberseguridad. Porque tenemos que estar consciente que todo en ciberseguridad es un riesgo. El esquema de ciberresiliencia responde a la defensa, a la resiliencia y al control. ¿Para qué? Para anticipar, para gestionar y para prevenir y sobre todo para repeler y contener las ciberamenazas. Por eso, ante el creciente número de vulnerabilidades y la creciente complejidad de los ciberataques, su organización será atacada. Ahora, ¿cuándo? No sabemos. ¿Será capaz de continuar sus operaciones? Eso nosotros tenemos que preguntarlo. Al momento de configurar un servidor, de definir una regla, un firewall, de configurar directamente los sensores que tengamos en el equipo, el CIEN, ver la visibilidad que nosotros tenemos. Más allá de todo, seguridad necesita tener visibilidad para poder salvaguardar y proteger los activos tecnológicos. Las aristas de ciberresiliencia directamente responden a la disposición, a que a identificar activos, a evaluar los riesgos, desarrollar capacidades y respuesta a incidentes. Sobre todo la respuesta, adaptarse y flexibilidad. Y sobre todo la reinvención, la capacidad de aprender y de mejorar los procesos de seguridad tras lesiones aprendidas. Por eso, ¿cuál será el impacto del ciberincidente, del ciberataque o de la ciberamenaza? Directamente, podemos preguntarnos cuánto tiempo no están disponibles los sistemas y también qué tan críticos son las misiones. Como también, qué datos se roban en caso de una fuga de datos que pase en nuestra infraestructura y qué tan crítica es la infraestructura que se podría caer y no resistir. Además, conocer cuál es la naturaleza del incidente o de la ciberamenaza y quién está detrás de él, si se trata de un ciberataque o incluso una forma de ciberguerra a nuestra infraestructura. Por eso, la ciberresiliencia directamente a ciberataque, aquí le presento un modelo de un proyecto donde se está desarrollando conocer y medir la postura de ciberresiliencia y resiliencia de una infraestructura tecnológica tras un ataque cibernético en una organización. Vemos que directamente vamos desde la confiabilidad, la vulnerabilidad, el compromiso, la recuperación y la estabilización de los servicios en nuestra infraestructura tecnológica, más allá de todos esos elementos. Los errores cuestan en seguridad y se pagan muy caro. Algunos de ustedes quizás en algún momento le pasó en la escuela que le preguntaron cuánto es 2 más 5 y dijeron que 15 y así sucesivamente. En el aula se desató una gran burla por la aparente equivocación del profesor o del estudiante y sin embargo, el profesor quiso mostrarle a sus estudiantes cómo se comporta el mundo real. ¿Por qué? Porque le dijo que muchas veces nadie te va a felicitar por hacerte nuevas cosas buenas, pero te van a culpar, te van a ridicularizar o a humillar con tan solo una mala que hagas. Y nosotros tenemos que reflexionar mucho sobre eso. ¿Por qué? Porque eso mismo sucede con la ciberseguridad. Los errores se pagan caros y tenemos que directamente estar conscientes de nuestras acciones y de nuestros pasos. El talento ciberresiliente se desarrolla a través de la detección. Es un talento que previene, monitorea, se adapta, investiga y sobre todo ve la ciberseguridad como una responsabilidad de todos. Por eso, ¿estás en el camino correcto hacia la ciberresiliencia, en tu infraestructura tecnológica o en tus pasos que tú estás dando como profesional? Directamente, esto responde a contextos críticos cuando hablamos de sentir la capacidad de la organización para predecir, detectar amenazas cibernéticas y también desarrollar mecanismos de resistencias con escudos de ciberdefensa para poder definir las líneas de defensa de la postura de ciberseguridad. Hablamos de que si sentir falla, la organización directamente no lo detectó o la amenaza que venía, hay un desajuste que permite resistir y eso directamente impacta en los controles. Por eso tenemos que desarrollar controles robustos que nos garanticen el desarrollo de capacidades y respuesta en la gestión de crisis cibernéticas. El enfoque del negocio al día a día de hoy es hacer buenos negocios, crear reputación, crear valor y sobre todo tener ganancias. ¿Por qué? Porque de ciberseguridad a ciberresiliencia garantizamos las operaciones de la entidad, más allá de la continuidad del negocio que garantiza la disponibilidad de los servicios. La ciberhigiene directamente del olvido al descuido. Hablamos de ciberhigiene cuando hablamos de orquestar, de validar, de ver qué tan limpio y cuál es el saneamiento de nuestros activos tecnológicos, de la seguridad física del entorno, de los controles de acceso, de las capacidades de detención, de amenazas y de ciberataques y también de las revisiones y auditorías periódicas, como también la evaluación de controles. Además de los privilegios mínimos a través de la gestión de identidades y accesos. Es algo que tenemos que tener en cuenta, como también el conocimiento de las TTP de cada uno de los adversarios y las tecnologías adecuadas para detectar los tipos de ciberataques y ciberamenazas, como también contar con planes y estrategias de respuesta a incidentes de ciberseguridad. Esto directamente va a responder a que de una u otra manera nosotros podamos desarrollar y blindar una infraestructura tecnológica que sea altamente eficiente en las operaciones de ciberseguridad. Ya de mi parte es cuanto, les cedo la palabra a Onel por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Steven. Estamos realmente satisfechos por todas las informaciones que usted nos ha servido en esta tarde. Entiendo que será muy significativo para todos los que hemos podido disfrutar de esta charla. Y bueno, claro, agradecemos también a los que están escuchando. Como las charlas interesantes, siempre también se generan inquietudes. Pues en esta hora quiero presentarte una de las preguntas que se ha hecho hasta ahora. y preguntan, el CKC que estabas explicando, ¿no sería lo mismo que realizar la enumeración en un ambiente de pentesting? Sí, sí. Puede ser en un lado. De hecho, los ejercicios que se han de realizar para el modelamiento de amenazas persistentes, para medir resiliencia cibernética, se puede moderar. De hecho, todo eso se debe de hacer en ambiente de prueba y ya luego se hace un entorno más controlado para garantizar y ver los índices de comportamiento de la resistencia de la infraestructura tecnológica tras un ciberataque o tras una amenaza persistente avanzada. Bien, muchas gracias, Stevenson. Tengo otra pregunta aquí. Me dicen aquí, ¿qué tan complejo es para una empresa contrarrestar aptes? Bueno, es importante la pregunta y muy atinada para el escenario. Es muy elevado porque hay entornos que se tienen que definir en las organizaciones para poder contrarrestar esas amenazas. Muchas veces esas amenazas ya cuando se materializan y se impactan en uno de los activos de la infraestructura tecnológica, las pérdidas suelen ser muy elevadas. Y si no tenemos espacios de prueba, blindados, si no medimos la resiliencia de nuestra organización, directamente es algo que puede ser un dolor de cabeza y puede traer el colapso de nuestra infraestructura tecnológica sin darnos cuenta. Por eso, desde los esfuerzos de la seguridad reactiva y proactiva directamente, se tiene que tener ese escuadrón para saber qué está sucediendo y de una u otra manera ir detrás del enemigo para poder ganarle la batalla, conocer directamente qué está ocurriendo en nuestra superficie cibernética, ver los indicadores que están arrojando nuestros activos y sobre todo tener ese control para directamente blindar esa postura y de una u otra manera conocer qué tan impactante podría ser para la organización porque son pérdidas muy elevadas que esto directamente genera. Muchas gracias por su respuesta, Stevenson. Claro, llueven las preguntas. Tengo otra que dice, ¿cuáles serían algunas técnicas de mitigación de ataques cibernéticos? Ok, las técnicas de mitigación de los ataques, primero, van a depender, número uno, del contexto de la organización, de las políticas y procesos que esa organización haya definido, de los planes de respuesta a incidentes que ya tienen incorporados y sobre todo del tipo de amenaza o de incidente que se presente en la organización. Porque no es lo mismo yo tener una respuesta para un tema de un malware que tener una respuesta para un tema de un ransomware. Va a depender del comportamiento y de la heurística directamente de ese tipo de ataque, la infraestructura tecnológica, porque cada uno puede tener variantes diferentes y comportamientos diferentes en los cuales la respuesta puede ser diferente, más allá de aplicar algún tipo de configuración, de hacer un pase a producción, de hacer un upgrade. Hay muchas cosas que van mucho más allá de la naturaleza técnica y el comportamiento de ese tipo de amenaza. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí. ¿Qué estrategia asumir cuando la gerencia no es tan clara de la importancia de la ciberseguridad? Ok, interesante la pregunta. Es algo del día a día directamente. Y muchas veces pasa que nosotros no sabemos poner los puntos sobre las IE. De nada me sirve como encargado o algún rol que yo tenga directamente en el departamento de seguridad, presentarle al alta gerencia o a la presidencia de la entidad o al consejo. Mira, hay que hacer una inversión en ciberseguridad de 27 mil dólares, por ejemplo. Esos 27 mil dólares yo no se los puedo poner así crudo. Yo sé que hay que hacer una inversión, pero yo tengo que ir con una realidad de lo que está ocurriendo, de lo que puede pasar y cuál sería el impacto para la organización de no adquirirse eso. Nosotros directamente tenemos que cambiar con ese tipo de público el lenguaje técnico, porque muchas veces cuando vamos a hablar del lenguaje técnico solamente el único que no va a entender o es el vicepresidente de tecnología o es algún otro técnico que esté ahí. Por eso tenemos que hablarle el lenguaje muy llano para que puedan comprender y sobre todo tener informaciones de aval que sea constada directamente con lo que puede ocurrir y tener un informe ya sea de riesgo, tener las evidencias correspondientes, para que de una u otra manera despierte la atención de la audiencia en esa acción que se va a tomar. Muchas gracias, Steven. Bueno, la pregunta que va ahora es un poco personal. La entiendo, así que dependerá de ti si debes contestarla. Dice, pregunta, quisiera saber si es posible que nos cuentes sobre tu experiencia en la Universidad del Caribe. Actualmente estoy, no voy a mencionar la universidad, en la Universidad XX y estoy en duda si quedarme o irme a Unicaribe por lo que ofrece la Universidad de Unicaribe. Bueno, entiendo que atendiendo el escenario y el marco de este evento para mantener el protocolo, esa persona le recomiendo que me escriba, ya sea a través de mis redes, y yo directamente le puedo dar respuesta manteniendo los esquemas de la confidencialidad y la integridad de la información. Como no es una respuesta, una pregunta para el evento, lo podría manejar por esa vía, para mantener el protocolo. Bien, pregunta a alguien que si esa presentación se estará compartiendo. Ya ahí tendríamos que validar con Lisbeth, en ese caso de ser compartida, y se estaría remitiendo en ese caso. ¿Cuál es la pregunta en la columna? Interesante. La verdad, hemos salido, bueno, yo estoy satisfecho, y así lo entiendo, que estamos todos los presentes por los comentarios que he podido leer hasta el momento en el chat. Y nuevamente estamos muy agradecidos a un hijo nuestro del Ixtla, y ver que ha podido escalar, y además que sea exponente de una feria, que él fue uno de los organizadores. O sea, estoy más que contento. Cuando lo vi en el listado, yo dije, wow. Incluso quise traer a esta audiencia el t-shirt, que fue el primero que usamos en aquella ocasión. También queremos agradecer a todos los presentes por su apoyo. Disculpen. Por su apoyo a este evento, y decirle que esto no termina, apenas, apenas, disculpen, estamos escuchando un sonido. Ok. Disculpen. Decía que hay una encuesta que es para la mayoría de los eventos que estamos presentando como este. Esta feria apenas inicia. Hoy es el primer día, ya tenemos nuestra segunda jornada. Esta noche continúa, esta jornada, a las siete de la noche. Vamos a tener una interesante charla, que se titula Estrategia para asegurar el comercio electrónico. Será impartida por Rainer Moquette. Así que recuerden participar en la encuesta para evaluarlo. Y, estimados, todos están invitados para esta noche, para mañana jueves, y también el viernes, cuando concluye esta feria de seguridad. inmensamente agradecido, Stevenson, también a todos los que están aquí, y gracias, será hasta esta noche, a las siete de la noche, cuando nos encontremos en la siguiente charla. Gracias. 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 Gracias.